Interrumpimos nuestra programación para ofrecerles las declaraciones de los miembros de la delegación rusa tras su encuentro con la parte ucraniana en Estambul. Ucrania, bien, su postura estaba claramente formulada y estas propuestas se estudiarán próximamente, informaremos al presidente y daremos una respuesta. Por mi parte, puedo decir que también estamos dando dos pasos para la desescalada del conflicto que el viceministro de Defensa va a pronunciar ahora. Estimados colegas, voy a pronunciar la declaración del Ministerio de Defensa. Debido a que las negociaciones para preparar el acuerdo de neutralidad y el estado no nuclear de Ucrania, como también las garantías de seguridad para Ucrania, están pasando a una fase práctica teniendo en cuenta los principios discutidos hoy el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia para aumentar la confianza mutua y para crear las condiciones para seguir celebrando las negociaciones y para lograr la meta final de la firma del acuerdo arriba mencionado, hemos tomado la decisión de reducir radicalmente nuestra actividad militar en la región de Chernígov y de Kiev. Partimos de que en Kiev se tomarán las medidas adecuadas y se crearán las condiciones necesarias para normalizar el trabajo futuro. Sobre las decisiones futuras, el cuartel general informará cuando la declaración rusa vuelva a Moscú. Y también quisiera dirigirme a los representantes de la parte ucraniana y incitarles a respetar la Convención de Genebra, sobre todo el trato humano de los prisioneros para excluir totalmente la práctica de torturas que se aplica a los prisioneros rusos y a que la parte ucraniana tome las medidas necesarias para excluir esta práctica. Y también quisiera añadir que en cuanto al tema del encuentro de los jefes de Estado, desde el principio dijimos que ese encuentro es posible, pero cuando esté listo el acuerdo para ser firmado, cuando lo preparen los ministros de Exteriores, nosotros propusimos el siguiente formato. Primero, preparar el acuerdo, después aprobarlo por los negociadores, por los ministros de Exteriores y después se discutirá el encuentro entre los jefes de Estado. Es un tema bastante complejo. Será un encuentro multilateral con la participación de terceras partes que garantizarán la seguridad para Rusia y para Ucrania. Después del encuentro tan fructífero de hoy, hemos acordado esta decisión y este encuentro entre los jefes de Estado también será posible en simultánea con los encuentros de los ministros de Exteriores y también es posible discusión de detalles políticos y de esta forma en condiciones de un trabajo rápido sobre este acuerdo y será posible alcanzar la paz más rápido. Gracias.